Las dependencias involucradas que trabajan en el gobierno del Estado, te hablo de la Vicefiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de sus diversos departamentos o de la tarea que les toca a ellos hacer, yo quiero precisar que han avanzado y que han avanzado mucho. Oficialmente existen al parecer 27 denuncias, de las cuales hay 21 detenciones, entonces te podemos decir que ha habido mucho avance. No tengo yo conocimiento de hace algún mes o mes y medio a la fecha que se haya suscitado nuevamente un hecho lamentable, no tengo el conocimiento. Yo siento que, y lo quiero recalcar, que el gobierno tiene una atención muy especial puesta en ese tema y que se ha creado incluso una mesa especial de este tipo de delitos en la Vicefiscalía en la Laguna de Durango. Y yo aquí voy a aprovechar este medio para decirles a las mujeres que debe de existir la cultura de la denuncia. Por ahí algunos dicen que ha habido un número de 40, de 30, de 50, no sé, pueden citar muchos números, pero en forma oficial no tenemos nosotras esos datos. ¡Gracias!